Información de Último Minuto en el Palacio de Miraflores, nos unimos. Nos ponemos de pie para recibir al Presidente de la República, Nicolás Maduro Manos. Crear, crear poder popular en la cocina. ¡Venga! ¡Ajá! ¡Poder popular! ¡Ajá! ¡Panquén! ¡Ajá! Tan fresca como una mañana, como el rocío de madrugada. Así se siente mi tierra, como el café en la tardecita. Y aquel abrazo que a ti te invita a regresar a esta tierra. Es la conciencia de un pueblo que nunca se ha arrodillado. ¡Siempre pa'lante! ¡Que siempre saque ese pecho! ¡Siempre! ¡Pa' defender su legado! ¡Es la alegría de un pueblo! Poder popular, siempre valiente y consciente. Poder popular, que lucha y que se defiende. Poder popular, vamos pa'lante mi gente. Poder popular, poder, poder. Poder popular, crear, poder popular y consolidar. Poder popular, avanzar y avanzar. Poder popular. ¡Epa! ¡Es el poder del pueblo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! Han bombardeado la economía, disparan a mansalva, pesada artillería, heridos en el corazón. Ellos pensaron que el pueblo venezolano nunca se levantaría, pero... Es la conciencia de un pueblo... ...pueblo consciente... ...arrodillado. Mi pueblo valiente, que siempre saque ese pecho... ...pa' defender su legado. En la alegría de un pueblo... Poder popular, siempre valiente y consciente. Poder popular, que lucha y que se defiende. Poder popular, vamos pa'lante mi gente. ¡Poder popular! Poder, poder, poder popular. Poder popular, crear, crear, poder popular y consolidar. Poder popular, avanzar y avanzar. Poder popular. ¡Ja, ja, ja! Me gustaría tener aquí a Omar Aseo y a Chucho, porque uno le dice cualquier cosa y lo convierte en... ¡Joder, poder! ¡Eh! Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, Maduro tiene el power, Maduro tiene el power. ¡En la alegría de un pueblo! Poder popular, siempre valiente y consciente. Poder popular, que lucha y que se defiende. Poder popular, vamos pa'lante mi gente. ¡El mundo canta! ¡Eh! Poder, poder, poder popular, crear, crear. Poder popular y consolidar. Poder popular, avanzar y avanzar. Poder popular. ¡Unidad! ¡Aquí en serio! ¡Epa! ¡Escucha! Poder popular, que se escuche la bulla pa'l poder popular. ¡Aquí en el estreno! Así comienza esta agenda de trabajo entre los diputados y diputadas electos del gran polo patriótico a la Asamblea Nacional y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ha sido un encuentro para afinar las estrategias y avanzar en lo que será una asamblea de puertas abiertas. Queridos y queridas, compañeros y compañeras, bienvenido a la Casa del Poder Popular, Palacio de Miraflores. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Qué buen estreno! Esa canción está de estreno. Acaba de salir, ¿cómo es que dice? En paquete, ¿cómo es que le dicen? Está nuevecita, nuevita de paquete. En estos días tuvimos una reunión, creo que fue con los diputados, y hablábamos del poder popular, el concepto de crear, construir el poder popular. Y yo nancé una idea, y estaba Omar Acedo y Chuchú escuchando, y ese día amanecieron con algunas bebidas espirituosas, se inspiraron... No, eso no, eso no dice Chuchú. Estamos en tiempo de pandemia. Y compusieron esa canción, me la mandaron por WhatsApp. Y yo les dije, bueno, dale, y ya grabaron el video, o están por grabar el video promocional. La canción del poder popular. Está bien bonita, ¿verdad? Bien adaptada. Un aplauso a los artistas, cantantes del pueblo. Ahí está el potro Álvarez, ¿tiene que incorporarse a ese dúo? ¿O lo dejamos como dúo? Batman y Robin. Necesitamos a Gatúbela. ¿Cómo es que se llama el que atendía la cueva de Batman? Alfred, Alfred, el potro Álvarez, Alfred Potro Álvarez. Ahí está el potro. El potro usa una máscara como que estuviera... ¿Cómo que se llama eso, Silvia? Nebulizándose, mira la máscara del potro. Y la misma de Aníbal Lecter también. Aníbal Lecter. Aníbal Lecter, no sé cuál es la correcta. No, 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 no. Ánimo. Ah, se parece a Ánimo. Bueno, mis saludos. Bienvenidos. Bienvenida. Hoy estamos en un día muy especial porque es 21 de diciembre. Llega el espíritu del amor. El espíritu de la Navidad. Hoy está trayendo sus bendiciones. Y además hoy se está dando un fenómeno que se da muy pocas veces. Hoy hay conjunción de Júpiter con Saturno. Y dicen que es muy favorable todo lo que se haga el día de hoy y que a Venezuela le va a ir muy bien a partir de la conjunción de Júpiter con Saturno. Bueno, ya estoy viendo este video en las redes sociales. Porque ellos se vuelven locos con lo que yo digo. Las maduradas. ¿Ustedes han visto las maduradas? Se vuelven loquitos, vale. Sobre todo en Bogotá, en Madrid, en Miami. Este es el círculo, el triángulo. Triángulo de la maldad. Bogotá, Miami y Madrid. Se vuelven locos. Ahora Maduro dice que todo depende de la conjunción de Saturno. Dios proveerá. Así es, como dice Diosdado. Bueno, bienvenido. Sé que han estado trabajando todos estos días nuestros 256 diputados y diputadas electos por el voto del pueblo. Reitero mis felicitaciones. Primera reunión de trabajo que tenemos entre todos y todas. buenos rostros. Buenos rostros. ¿No me trajiste el álbum? Yo estuve viendo el álbum con la foto, con la historia de vida de cada uno de ustedes. ¿Qué han hecho, qué han hecho, de dónde viene, qué hacen, uno por uno. Los 253 diputados y diputadas electos en listas nacionales, en las listas estadales y electos en los circuitos uninominales y plurinominales. Y los tres diputados y diputadas que eligieron los pueblos indígenas de acuerdo a sus costumbres, tradiciones y prácticas ancestrales, los tres presentes. Las tres presentes, con ellos sí me reuní la semana pasada, el jueves, el día que le dieron la credencial. Quiero felicitarlos en primer lugar por la campaña electoral que han hecho, ejemplar. Deben sentirse orgullosos, de verdad. Uno siempre le queda el sentimiento de que pudo haber hecho más, ¿verdad? Siempre le queda. Y después que termina la campaña electoral le queda como un vacío. Y uno está en su casa y uno dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Queda uno como energizado, electrizado por las campañas electorales. Pero de verdad se ha hecho una campaña electoral ejemplar. De verdad. Una campaña electoral de debate de ideas, de propuestas, escuchando al pueblo, visitando los barrios, los urbanismos, las comunidades, las fábricas, visitando y hablando con la gente, escuchando la verdad de la gente. Una campaña electoral. Una campaña ejemplar en medios, en medios, redes, calles y paredes. Tania Díaz, en medios, en medios, debates nacionales, regionales, locales, en la radio. Uno iba por ahí, escuchaba en la radio, pa, 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 la gente debatiendo. Debate que de verdad nos debe enseñar mucho de la fortaleza democrática de nuestro sistema político, del sistema político de Venezuela, del régimen constitucional. La fortaleza democrática de nuestro país, de verdad, ejemplar, tremendo debate. Quiero felicitar en pleno al gran polo patriótico, a los nueve partidos de la unión perfecta, a los movimientos sociales, al comando de campaña Darío Vivas. Compañero Jorge Rodríguez, que le tocó dirigir el comando de campaña, y a todo el comando de campaña, a Diosdado, a Cilia, a Tania, a todos, a todas. A los comandos de campañas regionales. Yo creo de verdad que esta es la campaña más unitaria que hemos hecho como gran polo patriótico. Juntos y juntas, unidos y unidas, creo que esta campaña ha ayudado a ser profunda la raíz de un revolucionario indestructible del gran polo patriótico frente a los enemigos de la patria. Se han desarrollado relaciones de hermandad, relaciones de confianza. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué existen nueve partidos? ¿Ustedes se han preguntado? Bueno, porque existe la diversidad. En medio de un proyecto nacional, el proyecto bolivariano, en medio de un proyecto histórico, el proyecto chavista, existe una diversidad. Bienvenido, bienvenido a la diversidad. Y hay matices, propuestas, acentos especiales que le pone un grupo político, un partido político, ¿verdad? El Partido Socialista Unido de Venezuela es un partido muy grande, todos lo reconocemos, ¿verdad? Un partido muy grande, extendido, multiplicado, gigantesco, convocado por el comandante Hugo Chávez en su construcción. Y todos los demás partidos, todos son pertinentes, necesarios y forman parte de las grandes corrientes revolucionarias del siglo XXI. Y en esta campaña electoral ha servido para reencontrarnos, reconocernos, querernos más, oírnos. Y así debe ser el trajín de los próximos meses y años. Hacia allá debemos apuntar. Hacia allá debemos apuntar. Y hacia una poderosa alianza fundamentalmente social, sociocultural, con el pueblo de a pie, con la gente de los barrios, con la gente de las comunas, con los movimientos indígenas, afrovenezolanos, con los movimientos feministas, con los movimientos LGTBI, con todos los movimientos sociales. Con el movimiento sindical y obrero. Estás demasiado flaco, Wills. ¿Eres tú, Wills? ¿Eres tú? Estás demasiado delgado. No puedes pasar de un lado a otro, sí, tan rápido. Hay que ser radical, pero no tanto. Saludo al movimiento sindical, a la central sindical socialista. Poderoso movimiento sindical, me preguntaba a mí. Ahí está Ángel Rodríguez también. Te dije que te pintaras con higotín, Ángel. No, deja quieto a Fernando, vale. Ángel sí es metido, vale, salió. Ahí mismo agarra el pelo de Fernando. Échate higotín, Ángel. ¿Y en los bigotes? Para que te veas más huemoso, Ángel. Él es el galán del pensil, compadre, en Barcelona. Del pensil para allá es el galán. Nosotros tenemos, me preguntaba un periodista, sobre el movimiento popular en Venezuela, y que el gobierno revolucionario decía, dicen que usted reprime al movimiento popular. Me decía un periodista que es muy amigo de uno de los exquisitos de la izquierda divisionista que hay por ahí. Que salieron bien mal de paso en las elecciones. Y yo le contesté con la verdad. La revolución bolivariana ha impulsado, ha promovido y ha construido un poderoso movimiento sindical, clasista, revolucionario, diverso. Que dirige el 95% del movimiento sindical del país, está aquí presente. Un poderoso movimiento campesino, de productores, zamorano, robinsoniano, chavista. Entonces es una poderosa alianza, popular, revolucionaria, que pasa por los partidos. Pero no se queden los partidos, que va es al pueblo. Y allí es donde saludo la canción del poder popular. Porque ustedes se tienen que convertir, compañeros y compañeras, en los diputados del poder popular. En los diputados del movimiento popular. En los diputados que se conviertan y las diputadas que sean la voz de la gente. La voz del pueblo de verdad, 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 verdadita. Se ha hecho un buen esfuerzo. Buen esfuerzo. Pero es apenas. Esto es un eterno recomenzar, como decía el comandante Chávez. Recuerda, recuerda el comandante, como es que decía Diosdado, el eterno retorno. Es un eterno retorno. Una revolución verdadera. Es un eterno retorno. Es un eterno volver a comenzar. Es una renovación permanente del espíritu, de las ideas, de la fuerza, del liderazgo. Nadie crea que ya estamos listos. Siempre lo repito. Tomando el espíritu de Chávez. Siempre lo repito. Falta mucho camino todavía. Para nosotros decir, victoria definitiva. Victoria total. No sé si llegará ese día, en el siglo XXI. Falta mucho camino por construir. Falta mucho camino por andar. Falta mucho pueblo por formar. Por eso, qué vigencia y pertinencia de esa canción. Si ustedes escucharan bien, aquí está la vicepresidenta, compañera del Cieloína, Rodríguez Gómez. Invité a todos los vicepresidentes de gobierno. Aristóbulo Isturi. Ahí no veo quién está. Creo que es Reverol. Néstor Menéndez. Tarek Al-Aizami, Salan Aleko. Ricardo Menéndez. Entre otros vicepresidentes. Crear poder popular. Y es lo primero que yo quiero plantear en este taller, en esta jornada de reflexión. Si ustedes me preguntaran a mí qué es lo más importante de un diputado o de una diputada, yo diría su liderazgo, su articulación con el pueblo organizado, su construcción del poder popular. No hay nada más importante que eso. No lo hay. Ni es el flu, ni es el perfume. Ni es la pinta. Que hay que tenerla también. Ni puede ser su pinta el 5 de enero. El 5 de enero tienen que ir ustedes bellos y bellas. Arregladito. Bonito, bonita. Yo les voy a mandar a Silvia desde la casa arregladita. Bien peinadita. Le voy a poner, le voy a regalar un liki liki. De falda. Ahora el 24 de diciembre. Le voy a regalar un liki liki de falda. Para que ella vaya con su liki liki el 5 de enero a estrenar la nueva asamblea nacional en Venezuela. Se las voy a mandar arregladita. Bien bonita. Me la cuidan. Silvia y yo nos vamos a casar por la iglesia. ¿Ustedes sabían? Pronto. Pronto. Yo cada vez que digo esto le forman lío a más de uno por ahí. Y tú, que no me ofreces matrimonio. ¿Por qué? Yo sé que le forman lío a más de uno por ahí. No quiero decir nombres. A más de uno le forman su lío. Nunca me has ofrecido matrimonio. Y menos por la iglesia. ¿Te ves maduro que sí? Maduro es un hombre ejemplar. ¿O no? Se han visto casos, ¿verdad? Ya los voy a ver casados a toditos de ustedes. Héctor y Diosdado me prometen los anillos para ese día. Para el matrimonio por la iglesia. ¿Está bien? Podemos hacerlo en la avenida Bolívar porque participa el pueblo. Entonces, compañeros, si ustedes me preguntan. ¿Qué es lo más importante? Por favor, grábenselo en el corazón. Es la articulación con el pueblo. Oír al pueblo. Acompañar al pueblo en sus luchas. Ir y venir del pueblo. Consultar todo con el pueblo. Construir un sistema de consulta y participación del pueblo en todo lo que haga la Asamblea Nacional. Por eso creo que una de las primeras leyes que hay que introducir al debate el mismo 5 de enero es la ley del Parlamento Comunal para construir ese inmenso poder popular a nivel legislativo, parlamentario, político e institucionalizar el poder popular a nivel parlamentario. Hay que construir. Hay que construir. Yo he visto varios modelos y propuestas que hay. Mario Silva puede abrir un debate en el programa. ¿Verdad, Mario? El diputado Mario Silva. Nada más y nada menos. El bachiller marginal. ¿Hace tiempo que no te llaman así? ¿Te graduaste? La nueva diputada Carola Chávez en Aguará. Ahora, construir, crear, crear poder popular. Con el pueblo, siempre. Con el pueblo, todo. Siempre. Es lo primero. Yo ahorita teníamos una reunión del equipo político y les decía. Bueno, aquí hay un conjunto de prioridades. Aquí está el Plan 200, que lo estamos elaborando. Plan 200. Articulando un plan para el año bicentenario. El Plan 200. Plan 200. Aquí hay muchos elementos que ya vienen de la consulta, de los talleres, de las propuestas. Y vamos a ir perfeccionándolo, puliéndolo. Es un plan que toma como pivot, como punto de apoyo, punto de impulso, la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero. El año 2021 empieza el 5 de enero con la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Y de ahí arranca la contraofensiva revolucionaria para todo el año bicentenario de Carabobo. De ahí arranca la contraofensiva revolucionaria. De ahí arrancamos. Con espíritu nuevo. Año nuevo. Vida nueva. Fernando Soto Rojas. Miren, miren, miren este trío que está aquí. Aguara. Fernando Soto Rojas. Párate, Fernando. María León, la leona de Chávez. Y nada más, nada menos que la chamana mayor de Venezuela, Noelí Pocaterra. A Naguara. Pues, chavismo puro. De 100 quilates, pues. Y Jesús Martínez debe estar clandestino porque a él le gusta que no lo vea nadie. Allá está Jesús Martínez. El hombre de las goticas milagrosas. Párate, Jesús. Dejá la flojera. Saluda a tu pueblo. Un aplauso a Jesús. Vale. Eso. Jesús no le gusta que lo vean, que lo miren. Conozco bien a Jesús. ¿Verdad, Fernando? Más, más del año 76, por ahí. Cuarenta y pico de años. Bueno. ¿Verdad? Mándame una copia, pues. Con piñate. Piñate no me entrega a mí nada, vale. Ni las hallazcas llegaron. Las hallazcas el año pasado están llegando estas. Mándamela con Márquez, Márquez. Coronado, coordina con el diputado Soto Rojas. Ahora, fíjense ustedes. Muy importante. El Plan 200. Plan 200. Lo primero es el poder popular. Yo tengo una idea. Y aquí la pongo sobre la mesa. Construir un sistema de parlamentarismo de calle. Reconstruir, porque lo destruyeron estos cinco años. El balance de estos cinco años es claro y es evidente. Fracaso. Destrucción de la Asamblea Nacional. Retroceso. Daño al país. Golpes de Estado. Intentos de asesinato. Magnicidio. Todo eso significa esta Asamblea Nacional. No hay un venezolano en este país. Nadie que salga a defender algo positivo que haya tenido la gestión de estos cinco años. La gestión de estos cinco años es fracaso, retroceso, fracaso, retroceso y más fracaso. Habrá que hacer el balance. Tendrá la nueva Asamblea Nacional tiempo para hacer el balance. Y establecer las responsabilidades penales administrativas de toda la gente que estuvo ahí en esa Asamblea Nacional. Y entregarle al país un balance histórico de todos los crímenes que se cometieron desde esa Asamblea Nacional. Hay que hacerlo. Prohibido olvidar. Hay que llegar a refrescar la memoria. Y que la Asamblea elija un grupo de diputados y diputadas. Y establezca las responsabilidades de estos cinco años. Acto por acto. Acción por acción. Pero la Asamblea Nacional debe entrar con fuerza. En un sistema de parlamentarismo de calle. Que ya se aplicó en una época. Ahora hay que aplicarlo en la nueva época. Las cosas cambian. Y uno tiende a mejorar con la experiencia. Yo creo que este plan 200 tiene su eje fundamental en la acción que los 256 diputados populares desde el pueblo. Y yo les propongo aquí que unamos un solo esfuerzo. Como se los dije a un grupo de diputados recientemente. Unamos un solo esfuerzo. Un solo esfuerzo. Para atender y solucionar. Los problemas que ustedes han encontrado en su recorrido. En todos los barrios y en todo el pueblo de Venezuela. Hacer un mapa. Le decía yo al equipo político. Hacer un mapa. De necesidades. De problemas y de soluciones. Establecer líneas de acción. Establecer objetivos. Y colocarnos metas. Y en ese mapa. Identificar los problemas principales que tiene el pueblo. Para nosotros en el 5 de enero. Entrarle con todo. Y nosotros en 200 días. Poder elevar la capacidad de respuesta. Y solucionar los problemas que hoy tiene el pueblo. Y que ustedes conocen muy bien. Porque vienen de ahí. Yo he llamado eso la idea 256. Idea 256. Brigada 256. ¿Por qué 256? Por los 256 diputados y diputadas que tenemos. Principales. Y 256 diputados y diputadas. Suplentes. Que deben ser igual que los principales. Tener responsabilidades. Incorporarse a las sesiones. A las comisiones. Al trabajo. Es un sueño. Y creo que lo podemos hacer realidad. Ya nosotros hemos visto resultados en otros momentos. Y podemos hacerlo. Un mapa. Pero desde ya. Un mapa de los problemas fundamentales de servicios públicos. ¿Cómo está el tema del agua, del gas, de la electricidad? ¿Cómo está el tema del funcionamiento de las ciudades? ¿Cómo está el tema económico, comercial? Un mapa de necesidades, problemas y soluciones. Y nosotros ponernos a trabajar con una metodología que permita el diagnóstico activo del problema y la solución inmediata porque tenemos la experiencia. Tenemos el poder y sabemos solucionar los problemas cuando le entramos de frente a los problemas. Es lo primero que quiero plantearles a ustedes. No ser un diputado más. Como uno ve a veces. El diputado que viene o la diputada que viene a su sesión del martes, el miércoles va a la comisión, firma, el jueves va a la sesión y después se va a viernes, sábado y domingo. ¿A quién sabe hacer qué y para dónde? A veces uno los ve muy cansados. Viernes, sábado y domingo. Porque trabajó mucho martes, miércoles y jueves. Hay unas culturas, yo las conozco. Yo fui diputado durante siete años. Conozco bastante bien estos temas que estoy hablando. Hay una cultura del burocratismo, de la flojera, de la irresponsabilidad parlamentaria que nosotros tenemos que romper de raíz. Nadie se crea inmune al virus de la burocracia, de la flojera, de la irresponsabilidad parlamentaria. Nadie. Es una cosa que pega, chicos. Habrá que echarle agua bendita al Palacio Federal Legislativo para liberarla de tanto espíritu malo que deja Ramos Aluc por allá, Julio Borges, para que ustedes lleguen con el espíritu sano, con las energías positivas, a trabajar intensamente por la gente. Y lo primero que hay que establecer es un sistema de funcionamiento integrado de todo el grupo parlamentario, de todo el bloque parlamentario bolivariano, con el gobierno y el Ejecutivo Nacional, para entrarle encima los problemas. Y que ustedes utilicen su poder, que ustedes utilicen su poder, que ustedes utilicen Freddy Bernal, Iris Varela, utilicen el poder, Jesús Faría, que les da esta constitución, que le da el reglamento interior de debate, aquí está, para utilizar todos los recursos que tienen de comparecencia, convocatoria, interpelación del presidente de la República, de los ministros y ministras, para que rindamos cuenta y demos soluciones a los problemas que la gente tiene en la calle. Yo lo pedí en la campaña, ahora vengo a exigirlo, ya triunfante, victorioso, para que la nueva Asamblea Nacional sea la cabeza de un proceso de revolución profunda dentro de la revolución. Es lo que vengo a pedir. Es el camino que tenemos que tomar. Y en esta reflexión pública, con el reglamento interior y debate aquí en la mano, en esta reflexión, pongo un ejemplo. ¿Verdad? Roque Valero. Ubre Roa, diputado otra vez. William Rodríguez. Tenemos varios militares aquí presentes, ¿verdad? Pónganse de pie. Los militares presentes, miren una guará, pues. ¿Ah? La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una voz bien clara en esta nueva Asamblea Nacional. Alessandrelo, Benavides, Márquez, allá está el excomandante del ejército, Rodríguez Cabello, el negro Suárez Churio, Quevedo. Bueno, Dios dado. Aquí está, quítate la máscara. Miren la cara esta. ¿Cómo se puede llamar este hombre? No sé tu nombre. Miren. Este hombre se llama Ignacio Busnego, es de Varina. Viene de filas militares, se retiró con el rango de teniente de navío, porque quería ir a la lucha social y política. Lo lanzó el movimiento electoral del pueblo en el gran polo patriótico de Varina. Y miren, el doble de Chávez, el diputado, joven teniente de navío, pues. Por allá está el almirante Pinto, el coronel... El coronel Francisco Amelías, el capitán Pedro Elías Carreño. Una guará, Pedro Elías Carreño. La generala, mayor general, una mayor general. Nada más y nada menos. Gloria Castillo. Giuseppe Alessandrello, una guará, bien mamora por allá. Hay varios comandantes aquí. Fueron comandantes del ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional Bolivariana. Así que la Fuerza Armada, cumpliendo cada uno de ellos en su situación de retiro, esta constitución y esa ley, por el voto popular, tiene una voz y un liderazgo bien representado en la nueva Asamblea Nacional. Felicitaciones, señores y señoras oficiales de la República, en situación de reserva activa. Jimmy Cepeda. Jenny Cepeda, comandante. Y Fran Morales con su boina roja. Pinto, ya lo saludé, almirante. Bueno, muy bien. Gracias. Fíjense ustedes. Pongo un ejemplo. Un ejemplo. Es la metodología. Hay que construir la metodología. Solo la pueden construir ustedes. De manera autónoma, libre. Yo me pongo al servicio de ustedes. Entiéndanlo, compatriota. Yo me pongo al servicio de ustedes para ser interpelado, exigido y ponerme en la sintonía de la búsqueda de soluciones, de los problemas que es al pueblo de Venezuela. Me pongo al servicio de ustedes, pónganme a correr, pues. Ustedes tienen el poder. Eso fue lo que no entendió la clase política golpista de la oposición de derecha. Eso fue lo que no entendió Ramos Alú y se te acabó el tiempo. Eso fue lo que no entendió Julio Borges y se te acabó el tiempo. Eso fue lo que nunca entendiste, Bobolongo, Juan Guaidó, y se te acabó el tiempo. Que ustedes tenían una constitución y unas leyes y podían, por la vía de los mecanismos de convocatoria, de interpelación, poner al presidente a correr, poner a los ministros, irse por la vía legal, irse por la vía constitucional. Pero no tuvieron esa capacidad y perdieron cinco años. Y hoy la derecha venezolana está peor que nunca, más dividida que nunca, más desmoralizada que nunca, en desbandada, destruida, gracias a estas tres lumbreras, gracias al líder infinito, Don Bobolongo Guaidó. Esa es la verdad. Entonces, ahora que hemos recuperado a la Asamblea Nacional, yo creo que llegó el momento de un nuevo ejercicio parlamentario que obligue al gobierno nacional a rendir cuentas y a encontrar soluciones al lado de los diputados y diputadas. ¿Cómo lo veo? Hay que hacer un mapa de los diez temas fundamentales que se cruzan en la matriz que ustedes consiguen allí en la viseta popular, allí en el diagnóstico popular. Investigación, acción, reflexión. Diagnóstico, acción, reflexión. Evaluación. Una metodología dialéctica, revolucionaria, práctica, pragmática y que genere soluciones. Ah, Héctor Rodríguez, voy bien. Héctor Rodríguez dice que voy bien. Una metodología que una todo el poder que tienen ustedes inmenso. Venezuela no es una democracia parlamentaria, no. No, oficialmente, nosotros tenemos más el sistema presidencialista. Yo soy jefe de Estado y soy jefe de gobierno. Además de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Verdad? Pero, Diosdado y Silvia, Diosdado y Silvia y Fernando Soto Rojas presentes y Francisco Amelias y creo que el tal Nicolás Maduro también fuimos presidentes de la Asamblea Nacional. Y sabemos muy bien de qué estoy hablando. El primer presidente de la Asamblea Nacional en el tiempo de la quinta república fue nuestro gran compañero extraordinario, revolucionario, Willem Lara. Honor y gloria a Willem Lara siempre. Fue el presidente del año 2000 al 2003. Luego vino y se juramentó don Francisco Amelias. A Willem Lara le tocó pasar el golpe de Estado en el 2002. A Amelias ya le tocó la tormenta media. 2003, 2005. Luego me eligieron a mí como presidente del 2005 completo y parte del 2006. Cuando el comandante Chávez me designa canciller eligen a Silvia Flores presidenta y ella dirige la Asamblea Nacional el 2006, 2007, 8, 9 y 10. La dirige cuatro años y cuatro meses. En el 2011 viene la nueva Asamblea Nacional y el primer año, 2011, la dirige el compañero Fernando Soto Rojas a nombre de la generación heroica de los que resistieron y lucharon. Y luego los años 2012, 13, 14 y 15, cuatro años la dirige el compañero Diosdado Cabello Rondón. Luego vino estos cinco años nefastos de fracaso y ustedes saben qué es lo que ha pasado. Nosotros sabemos muy bien el poder que tiene la Asamblea Nacional. El Parlamento es un superpoder. Yo para poder nombrar un embajador en el mundo Asamblea Nacional si ustedes no lo aprueban no hay embajador. Para poder nombrar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ¿quién lo hace? El presidente. en Estados Unidos sí lo nombra Donald Trump. Ustedes sabían. Ellos se la pasan hablando de democracia, separación de poderes y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos los nombra directo el presidente. Yo aquí no puedo nombrar a nadie en el Tribunal Supremo. Lo nombra la Asamblea Nacional. Los rectores del Consejo Nacional Electoral lo nombra ¿quién? Maduro lo nombra la Asamblea Nacional. El fiscal general el contralor general el defensor del pueblo ¿quién lo nombra? La Asamblea Nacional y aquí están los mecanismos el tipo de votación para algunos necesita las dos terceras partes etcétera etcétera aquí está la Asamblea Nacional tiene un poder casi de una democracia parlamentaria. Lo único que no se metió en esto gracias a Dios está Escarra aquí yo lo vi en la tallera Escarra gracias a Dios no se metió es la norma que hay en otros países que el Congreso o el Parlamento o la Asamblea Nacional tiene que ratificar los ministros y los altos funcionarios del Estado si hubiera sido así ahí sí ustedes saben que la pelea hubiera sido mucho más cruenta estos cinco años que pasaron así que ustedes tienen un gran poder hay que pensar cómo utilizar ese poder y lo tienen que pensar es ustedes ustedes tienen que llegar a organizar 15 comisiones constitucionales tienen que pensar en qué comisión van a participar ¿verdad? tienen que venir a organizar el bloque regional cada Estado tiene un bloque regional hay que reconstruir el edificio de Pajarito un chiquero destruido abandonado desbastado quedó el edificio de Pajarito gracias a Juan Guaidó y a su banda de mequetrefes y ratas peluas y ladrones además con el perdón de las ratas que son unos animalitos nobles ahora ¿cómo podemos hacer esto compañeros? como diría nuestro amigo Darío Viva ¿cómo se puede hacer? haciéndolo y yo confío en que ustedes desde ya se preparen para ser la voz del poder popular y para utilizar todo el poder que le da la constitución y las leyes a la asamblea nacional para que le den un empujón definitivo al gobierno bolivariano hacia la eficiencia hacia la solución de los problemas hacia el diagnóstico una metodología de diagnóstico acción solución reflexión una metodología de investigación acción uno tiene que permanentemente estar claro en el diagnóstico de los problemas nacionales regionales locales ¿verdad? aquí estoy viendo a Freddy Freddy es un hombre que ha sufrido mucho le han salido canas arrugas dicen por allá no lo digo yo lo dijo Victoria Mata Freddy yo no veo ninguna arruga en el rostro de Freddy lo veo lo sano a Freddy hay que darle un reconocimiento especial porque ha estado al frente de un estado que ha sufrido los mayores ataques de la guerra económica de la guerra sucia de la guerra monetaria desde Colombia Freddy Bernal Freddy ahora es diputado protector y diputado además Freddy Alirio Bernal Rosales todos ustedes son líderes yo me pongo a pensar en estas madrugadas Silvia a veces me pregunta porque tú te recuerdas esas fechas tantas fechas porque Chávez nos enseñó así y yo también recuerdo al maestro Prieto Figueroa Gilberto cuando lo conocí en varias oportunidades pero siendo muy jovencito estando en el liceo lo llevamos al liceo urbanidad a Chepola a darnos una conferencia y luego tuve la suerte junto a mi papá ir con él a llevarlo a su casa y compartir en su casa largamente y me impresionaba mucho el maestro Prieto como recordaba cada fecha cada hora de todos los procesos que les tocó vivir el maestro Prieto del año 36 del año 38 del año 41 que este habló con aquel y el 5 de febrero del 43 habló con Andrés Eloy Blanco y le dijo tal cosa eso me impresionaba desde ese tiempo y después vi en Chávez lo mismo y fui cultivando y cultivo la memoria el recuerdo la precisión de los datos el estudio y revisando Freddy Iris Silvia compañero el devenir de esta historia de los últimos 25 años nunca jamás habíamos tenido tanto liderazgo político desde filas de la revolución bolivariana nunca antes habíamos tenido tanto liderazgo colectivo nacional regional local nunca habíamos tenido tantos líderes y lideresa por miles por miles Dios dado por miles y lo veo en ustedes líderes de todos los niveles de todas las contexturas de todas las edades de todas las procedencias aquí hay de todo aquí hay de todo una belleza aquí hay la representación del rostro diverso de la Venezuela del siglo 21 aquí está representado mire en estas mujeres bellas mujeres empezando por Silvia en ustedes valientes hombres empezando por Freddy nunca uno se pone a recordar lo que éramos nosotros en el 94 en el 95 en el 98 cuando lanzamos el movimiento quinta república y el polo patriótico éramos un puñado por eso es que a veces se daba que se postulaba gente que después terminaba traicionando llevándose un cargo de alcalde de gobernador y traicionando a Chávez en el año 2000 sacamos 103 diputados nosotros y después quedamos 83 ¿para dónde se fueron el resto? ¿y por qué? y después estábamos pariendo pariendo diputados porque el enemigo atacaba duro amenazaba a la familia los amenazaba les ofrecía billetes hacía como Pablo Escobar Gaviria la derecha plata o plomo y ahí estábamos pariendo el voto 83 el voto 83 que era el voto de la mayoría para poder ganar los votos hoy no hoy cuando vamos a buscar gente calificada capacitada honesta revolucionaria bolivariana para que sean diputados y diputadas tenemos miles de miles líderes y lideresas sobre todo lideresas en todos los estados en todos los municipios en todas las parroquias y ustedes yo que creo en Dios y en las altas fuerzas espirituales de Dios que son diversas ¿verdad? yo que creo hasta ahora es que está saliendo Saturno y Júpiter aquí esta mosca va a salir y se va a ver grande yo no me lo quiero perder yo que creo en Dios y en las altas fuerzas espirituales diversas como Dios se manifiesta lo digo como marxista leinista que soy es así para ser marxista leinista en América Latina hay que creer en Dios y en nuestro Señor Jesucristo para ser de verdad marxista leinista ¿verdad Jesús Martínez? ¿está de acuerdo? vota por eso ¿está de acuerdo María León? vota por eso María León Jesús Faría ¿está de acuerdo? vota por eso Jesús Faría del gallo rojo bueno entonces el poder inmenso que se tiene para ejercer en sus manos este liderazgo es un liderazgo hermoso yo lo veo así y hay que apostar a la formación de ese liderazgo a la articulación en la batalla diaria de ese liderazgo diverso profundo verdadero la realidad es muy diversa no podemos tratar de uniformarla en un solo discurso la realidad hay que acompañarle acompasarla con un proyecto que la sepa expresar y ese es el proyecto que Chávez dejó en Venezuela el proyecto de Bolívar para el siglo 21 el nuevo bolivarianismo ese liderazgo se tiene que poner a prueba yo les pongo un ejemplito pues no sé si es el mejor ejemplo pero no sé si es el mejor ejemplo que les puse allá adentro puse varios ejemplos les pongo uno solo en ese mapa de asuntos problemas soluciones necesidades problemas y soluciones por ejemplo la universidad Jesús Rivero puede ayudar rápidamente a articular una metodología para esto Jesús para esto en ese mapa nosotros definimos por ejemplo un problema el agua servicio del agua ¿verdad? y ustedes traen todo el diagnóstico ¡pum! a esta mesa de trabajo y yo le siento aquí al lado mío a Néstor Reverol vicepresidente de servicios públicos pueblo reconoce lo siento aquí frente a ustedes ustedes lo citan perdón al parlamento y él va se lleva a la ministra de agua a todos los viceministros a los presidentes de todos los hidros y ustedes se encierran con ellos 7 15 20 días hasta que se solucione la activación del servicio de agua en todos los pueblos en todos los barrios del país hasta que tengamos la ruta de solución es una idea que la he visto la he vivido y creo que la podemos llevar a su más alta intensidad ahora con la experiencia que tenemos porque nosotros sabemos resolver problemas sabemos bastante es verdad que tenemos el bloqueo es verdadita yo le decía ahorita a los compañeros fíjense ustedes lo que nos han hecho con el bloqueo el bloqueo empezó en 2014 cortándonos todas las fuentes de financiamiento bancaria mundial cortándonos todas las fuentes de refinanciamiento del pago de deuda ahí empezó mira Jesús Faría 2014 luego vino la amenaza de default y con la amenaza de default ante la ausencia de una política alternativa pagamos 76 mil millones de dólares lo digo y me sigue doliendo y luego vino del 2017 sobre todo 18 el bloqueo económico comercial el robo de cuentas por más de 30 mil millones el robo de empresas que nos producían como Citco y Monómero el robo del oro en Inglaterra el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la república en el mundo no podemos ni una sola transacción y luego el bloqueo contra el petróleo y el oro venezolano para que no lo vendamos ustedes se dan cuenta la operación de asfixia te quitan la fuente de financiamiento te niegan ningún banco te da ni medio en el mundo desde el 2014 2013 te niegan el refinanciamiento del capital o de los intereses que tienes que pagar miles de millones de esos 76 mil nosotros pudimos haber refinanciado 50 60 mil y hubiera sido dinero ahorrado para el país para invertir en Venezuela y luego te congelan todas las cuentas que tenías en el mundo 30 mil millones con los cuales hacías pagos en el mundo y luego te roban el oro y luego te roban sitios y luego te persiguen los barcos de petróleo para que no se venda ni un barco de petróleo ¿cuál es el objetivo? lo que ellos decían operación asfixia hacernos a nosotros lo que le hicieron a George Floyd allá en los Estados Unidos ponernos la rodilla aquí y ahogarnos lo que pasa es que la revolución bolivariana con el comandante Chávez al frente había instalado instaló un estado de bienestar socialista un estado revolucionario que ha demostrado la capacidad de resistencia la capacidad de adaptación y la capacidad de aguante y de avance de eso y demás pero hay que estar claro todos estos ataques del bloqueo de la persecución financiera económica y petrolera han vulnerado los derechos del pueblo han vulnerado el estado de bienestar socialista que se había construido la revolución bolivariana instaló con esta constitución todos los derechos al pueblo todos ampliamente el derecho al trabajo el derecho al salario justo el derecho a la contratación colectiva el derecho a la seguridad social el derecho a la salud pública el derecho a la educación pública el derecho a la vivienda el derecho a la cultura el derecho a la recreación el derecho a la vida instalado y construido de manera progresiva y todas las riquezas del país cuando las hubo en mucha abundancia fueron invertidas en los derechos del pueblo y logramos constituir un estado de bienestar social socialista el más avanzado de toda América Latina y el Caribe sin ninguna duda sin ninguna duda hasta el 2014-15 sin ninguna duda y el objetivo del enemigo fue golpear por debajo todas las fuentes de financiamiento de ese estado de bienestar para vulnerarlo y los amulnerados hay derechos que se mantienen fuertes todavía el derecho a la educación pública fuerte con problemita el derecho a la salud pública lo hemos demostrado en el combate del coronavirus fuerte el derecho a la vivienda vamos a entregar la vivienda a 3 millones 400 mil dentro de 10 días fuerte el derecho a la cultura y la identidad nacional bastante fuerte el derecho a la recreación vulnerado el derecho a un salario justo vulnerado muy vulnerado el derecho al trabajo vulnerado pero bastante defendido por los números que siguen siendo positivos en relación al empleo entonces el estado de bienestar que construimos y demostramos que se podía construir muy superior a lo que fue la cuarta república y toda la oligarquía contra la economía y el derecho a financiamiento justo de Venezuela pero también tengo que decir compañero y que no se ofenda a nadie porque a veces digo estas cosas gente que se ofende no de los presentes también también nos ha hecho mucho daño el burocratismo los infiltrados y los corruptos que han destruido importantes niveles de esos derechos del pueblo entonces hay una batalla que va paralela para vencer el bloqueo enfrentar a los burócratas identificar a los infiltrados y derrotar y llevar a la justicia a los corruptos y yo vengo a pedirle apoyo principalísimo a la nueva asamblea nacional para la lucha contra el bloqueo para desmontar completamente el bloqueo recuperar las fuentes de ingreso del país enfrentar el burocratismo enfrentar a los infiltrados que se visten de rojo rojito y enfrentar pero con todo con una mandarria a los corruptos y a las corruptas estén donde estén vengo a pedirle apoyo a ustedes que saquen su mandarria y que saquen su poder compañero que lo saquen yo he estado estudiando todos estos temas con el plan 200 he estado estudiando aquí con un conjunto de ideas escribiendo como superar el estado de vulneración de los derechos del pueblo y del estado de bienestar todos los días estoy en eso con la vicepresidenta compañera con los vicepresidentes de gobierno con el equipo y ahora con la brigada 256 brigada que viene de refuerzo a todo este empuje de recuperación 2021 2021 2000 siempre 2021 2000 siempre recuperación hay una gran fe y una gran esperanza en el pueblo de Venezuela de que esta asamblea nacional adeca burguesa oligárquica extremista proimperialista ya se fue se fue y que viene una nueva era política un nuevo ciclo político en el país y que nosotros vamos a restituir los derechos del pueblo y el estado de bienestar paulatinamente progresivamente de manera sostenida es una tarea principal de ustedes prioridad a la economía entrarle entrarle pónganse de pie los que saben de economía economista o más o menos estudioso a ninguno sabe economía está jesufaría nico fernando allá está mario por allá atrás no sé quién es ramón lobo lo vi por ahí es gardo ramírez pero este no sé quién es fernando bastida camacho camacho ah mira camacho chacón rodolfo fofo está aquí willan rodríguez dice que sabe economía también bueno yo quiero escuchar las propuestas compañeros gracias que hay una de las cosas que más le insisto al equipo económico a la vicepresidenta a tare y a todo el equipo económico es escuchar opciones escuchar alternativas escuchar nuevos caminos buscar con el plan de la patria nuevos elementos que complementen la estrategia económica de recuperación de los ingresos del país de recuperación de la capacidad productiva del país el año 2021 señora vicepresidenta señor tare vicepresidente de economía el año 2021 tiene que ser el año de la recuperación del crecimiento económico verdadero de la economía real de Venezuela ya estamos en condiciones de ese crecimiento económico estamos haciendo el estudio de todos los motores y cómo meter los recursos necesarios para pasar de la etapa de resistencia al ataque a una etapa de recuperación contraofensiva crecimiento es un elemento fundamental la economía la economía la economía así que vamos juntos como dijeron ustedes en la campaña ven vamos juntos a la recuperación de la economía a la superación de los elementos que vulneraron los derechos del pueblo el estado de bienestar socialista que construyó el comandante Chávez que construimos sin lugar a duda fue golpeado vulnerado generado dañado disminuido pero gracias a ese mismo estado de bienestar gracias a las misiones grandes misiones al carné de la patria y al esfuerzo diario tenemos a un pueblo que no está desprotegido que no está huérfano que no está solo que tiene la mano de su gobierno revolucionario en todas las coyunturas que hemos vivido y con esperanza vemos el futuro lo vemos compañeros tomen nota tomen nota tomen nota de todas estas reflexiones colectivas de todas estas orientaciones y líneas de trabajo porque es mucho el trabajo mire a ustedes se les acabó las vacaciones oyeron lo que habían tenido ustedes en su vida hasta el día de hoy eran vacaciones ahora lo que viene compadre es trabajo trabajo y más trabajo ustedes lo que han visto es peladura ¿no? ¿cómo que se dice Cecilia? ustedes no han visto llaga ustedes lo que han visto es raspadura compadre lo que viene es trabajo mucho trabajo con mucha esperanza con mucha unión deben saber casi el 90% son nuevos ¿verdad? levanten la mano a los que ya han sido diputados como el 20% más o menos 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 porque además han sido diputados en distintos periodos ¿verdad? bueno tenemos casi un 90% de gente nueva que por primera vez llega a la asamblea nacional un 90% la mitad mujeres lo vamos logrando lo vamos logrando el equilibrio el equilibrio la igualdad ahora la labor parlamentaria es una labor intensa cuando se toma en serio hay que estudiar ahora es que ustedes van a ver la necesidad de estudiar y conocer a fondo los temas estudiar conocer compartir buscar a los mejores como asesores como apoyo buscarlos estudiar estudiar trabajar los temas organizarlos tener las mejores metodologías tener mucha paciencia entre ustedes en la labor parlamentaria tiende a generarse muchas tensiones ustedes lo sabían no vayan a creer que van para Alicia en el país de las maravillas van para una boca el lobo compadre si se puede decir así la actividad parlamentaria genera debates intensos posiciones y ameritan de gran altura de gran tolerancia de una gran paciencia entre ustedes de una gran hermandad y una gran unión para que no se generen fisuras y menos para que no se generen divisiones internas entre el grupo y el bloque parlamentario paciencia altura sabiduría tolerancia hermandad amistad conciencia política principio ética hay que curarse en salud Andrés Eloy Blanco siempre decía ¿no? no hay nada que haga más ruido eso no hay nada que haga más ruido que un carro viejo un carro viejo o un diputado o un diputado claro porque el diputado quiere destacarse el diputado quiere hacerse oír y el diputado y el diputado se pone bravo cuando no lo dejan hablar en la plenaria y se molestan y se van y empiezan a murmurar atrás y murmura con el otro y se consigue después otro que murmure y se crea el primer grupo murmurador y después el segundo grupo murmurador y el tercer grupo yo lo sé vale yo viví ahí y después viene el enemigo y le pasa la mano lo invitan a un canal de televisión y le pasan la mano ay tú si declaras bien vale tú eres un líder ustedes no saben cómo nos hicieron eso no alcanza el tiempo para contarlo aquí pero en este taller hasta me gustaría compartir eso a nosotros se nos acercaba una vez hizo un curso Ibelice Pacheco te lo dejo ahí Dios dado aunque el mazo dando vuelves en enero Ibelice Pacheco hizo un curso para diputado y nos lo regaló a nosotros un grupo de diputados y diputadas perdió esos reales eso sí pero nos quería inocular que nosotros éramos chéveres que nosotros éramos más brillantes que Chávez que nosotros teníamos que ser muy críticos al gobierno todo lo malo que nosotros teníamos que tener posiciones independientes de la revolución bueno sembrarnos un conjunto de cosas pero perdieron esos reales porque nosotros éramos leales a muerte con el comandante Hugo Chávez y la revolución bolivariana y la crítica sí la ejercíamos donde teníamos que ejercerla la autocrítica siempre y Chávez siempre abría las compuertas para escuchar a todos para escuchar al pueblo y para decir las grandes verdades y Chávez era el gran crítico el gran autocrítico tengan cuidado con lo que llamaba el comandante el vampirismo cuidado camarada tengan cuidado de verdad no vayan a creer imperó imperó el vampirismo en su tiempo tengan cuidado tengan cuidado con el vampirismo cuidado con el vampiro que los agarra por aquí cuidado a los que le gustan los reales a quien le gusta el real no puede ser diputado revolucionario no puede ser diputada revolucionaria si le gusta los reales váyase al negocio al comercio monte un bodegón si le da la gana pero no puede estar aquí en la batalla en la vanguardia no puede estar monte su bodegón en el tolón o en el zambil pero no se dedique a hacer la revolución de los humildes para los humildes y con los humildes la revolución del pueblo de bolívar y de chávez que tanto esfuerzo sacrificio ha costado a lo largo de 22 años y de dos siglos de 200 años así que mucha paciencia mucho diálogo interno mucho consenso mucho entendimiento cuando haya disenso cuando haya 3 4 posiciones debatirlas elevarlas a la consulta estudiarlas estudiarlas mucho método mucho método buenos métodos decía el compañero William Lara siempre citando a Bolívar citaba a Bolívar William Lara diciendo con modos todo se puede con buenos modos todo se puede con ideas con un espíritu de persuasión con argumentos todo se puede con buenos métodos ya son bien poderosos los enemigos que nos atacan que nos acechan y que nos quieren ver como nos quieren ver ellos para entre nosotros maltratarnos y malvernos no quiere decir que somos angelitos de la caridad aquí no hay angelitos de la caridad como decía Fidel una vez nos dijo no somos angelitos de la caridad somos angelitos imperfectos pero somos angelitos como dijo Putin en estos días entonces unirnos profundamente en lo espiritual en lo humano en la hermandad estamos nosotros llevamos nosotros la causa más noble que jamás se haya llevado en Venezuela que es la causa de la patria independiente y soberana que es la causa de la revolución de Bolívar hace 200 años y más ahora que vamos rumbo al bicentenario de Carabobo otra gran tarea que hemos perfilado son las tareas del diálogo nacional ustedes vieron la cuña que hora es no vieron la cuña que grabamos Sil y yo eso no es una cuña eso es un musical le quiero agradecer a los profesionales a los artistas a las artistas que participaron en esa cuña una belleza no está por ahí para presentarla si en cuántos segundos voy para allá esa es la buena respuesta cuántos segundos podemos voy para allá cómo va eso eso está listo bueno una cuña bien bonita bien bella musical ahí está la representación del arte de Venezuela de la música venezolana y está dos palabras que dije bien pensadas y vitales del mensaje de este año de diciembre la paz y la reconciliación y la paz y la reconciliación solo se puede lograr a través del diálogo del debate de ideas de la búsqueda de acuerdos de la construcción de una agenda común del país una agenda país y creo que una de las tareas fundamentales vitales de este periodo de arranque de la nueva asamblea nacional es convocar a una gran mesa de diálogo con todos los sectores políticos culturales económicos religiosos todos los sectores del país todos los que quieran hablar y todos los que no quieran hablar también hay formas de comunicarse inclusive con los que no quieren hablar hay formas de comunicarse pero vamos a un gran diálogo en estos días nos tocó llevar hasta su última morada a nuestro gran maestro José Vicente Rangel si algo nos dejó José Vicente a esta generación Diosdado Jorge Silvia a la generación fundacional de la revolución bolivariana que acompañamos al comandante Chávez si algo aprendimos de José Vicente es el valor del diálogo el valor de la palabra el valor del acuerdo político lo aprendimos plenamente de él de nuestro comandante Chávez también ni se diga pues el gran hombre del diálogo constituyente del reencuentro del país de la reunificación de Venezuela Hugo Chávez pero José Vicente fue consecuente toda su vida quien lea sus discursos de los años 60 70 80 90 encontrará una línea el diálogo el acuerdo el respeto la democracia la libertad por eso yo insisto a todos los venezolanos y venezolanas que el 5 de enero arranca un nuevo ciclo político en el país y ese ciclo político va a ser el ciclo del gran diálogo de la paz y la reconciliación de Venezuela y de una asamblea nacional que sea epicentro de la diversidad de los venezolanos y venezolanas quiero regalarles a esta hora si me lo permiten ustedes para quien no lo haya visto vamos a poner la cuña el musical que le regalan los artistas venezolanos a ustedes a toda Venezuela este musical lleva el espíritu lleva el mensaje que va a ser el nuevo ciclo que arranca estamos listos ahí va mi regalo pues está llegando la paz a nuestra casa está llegando el amor y la alegría es un besante de unión y de esperanza para todos en esta navidad está llegando está llegando la paz a nuestra casa está llegando el amor y la alegría solo debemos recordar quiénes somos y lo bueno vendrá que ganar el llanero se presenta con lo recio de su estampa idealizando la pampa y el calor de su terruño con el trabajo en su puño y el verso en el corazón entonando una canción donde se regla un paisaje así nació este mensaje criollado como el paradero del camino compañero y un sol abrazador del humilde agricultor que siempre hay esperanza con la certera confianza de hacer un país mejor el cantar tiene sentido oye cuñao entendimiento y razón el cantar tiene sentido el cantar tiene sentido entendimiento y razón la buena pronunciación la buena pronunciación del instrumento al oído el cantar soy de los andes soy todo corazón soy como el ruiseñor que canta y es feliz yo no me voy de aquí la montaña es mi flor y flores como estas grandes solo hay aquí a mundo a mundo parquisimeto dijo parquisimetano a mundo parquisimeto dijo parquisimetano yo digo a mundo el tocuyo porque yo soy parquisimeto puñano regálame un beso por el adelanto regálame un beso por el adelanto adiós porque ya me voy quizás no vuelva mañana adiós porque ya me voy quizás no vuelva mañana la familia ven a mi Guayana y verán lo que ya yo sé oriropo al norte Brasil para el sur es un igual entre Colombia al oeste y este es el cuadro de nuestra Guayana y toda esa tierra toda esa tierra venezolana Guayana es Guayana es Guayana es Guayana es rica, moro, hierro y mure ven a mi Guayana y verán lo que ya yo sé ven a mi Guayana y verán lo que ya yo sé por la costa del Caribe de volgurata ahorita voy desde chupata tu llamarón basurca cancapé el mulato bajo julio y la negra y abrilé vienen a decirle al mundo que no se pierda que no se pierda que no se pierda la fe que no, no, no se puede perder que no se pierda la fe venezuela, venezuela que no se pierda la fe al ovento al ovento que no se pierda la fe y por mi cocha también que no se pierda la fe que no, no, no se lo dice mi amor que no se pierda carmen la que contaba 16 años carmen la más hermosa de la pradera que linda era que linda era así son tus caricias carmen de primavera carmen de primavera ay sí señor yo le digo la verdad que se ha ido el carnaval y no se cuando vendrá cuando vendrá y yo le digo la verdad que se ha ido el carnaval y no se cuando vendrá cuando vendrá grita es costumbre de mi pueblo es costumbre de mi pueblo en las noches decembrinas salir a comer ayacas salir a comer ayacas a casa de una vecina la gente se ve contenta en las misas de aguinaldo la gente se ha ido el carnaval y hay alegre y hay alegre y hay alegre y hay alegre pero trajo chavores que entero que a su pueblo va cantando los chicos están pendientes de quien le estará un regalo será el tío Nicolás o será el tío Jesús solo esperan destaparlo tenga la seguridad que hasta me atrevo a apostar que el mes de diciembre yo no lo cambio por nada porque todo el mundo goza y cualquier parte celebra la gente se anima con nuestra gaita sabrosa navidad brilla la paz mi saludo a toda la familia venezolana si en algún momento la familia ha tenido un papel estelar en esta historia de Venezuela ha sido ahora este año 2020 ha sido un año de pruebas superadas y mucho aprendizaje por ello con la llegada de la navidad es el momento de agradecer al niño Dios por todas sus bondades y bendiciones agradecer por este noble pueblo de Venezuela agradecer por su valentía y fortaleza agradecer por la alegría de los niños niñas hombres mujeres jóvenes por su sonrisa por sus canciones que alegran el alma desde acá les abrazo y elevo mi oración para que brille la paz en cada uno de los hogares de nuestra patria buena cada hogar Silio es como una patria pequeña por la que luchamos cotidianamente y en la que nos sentimos protegidos siempre así es Venezuela un gran hogar que se crece en las dificultades una casa donde nunca estamos solos este pueblo que convierte la dificultad en canto y el canto en esperanza tiene un solo destino la paz y la reconciliación estas navidades queremos desearle a la familia venezolana bendiciones y felicidades que suene tu canción que brille tu luz que Dios bendiga esta amada patria ¡Viva la patria! ¡Felicidades! 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 La paz a nuestra casa, es la llegada del amor y la alegría, solo debemos recordar quiénes somos y lo bueno vendrá, llegará. La paz a nuestra casa, es la llegada del amor y la alegría, solo debemos recordar quiénes somos y lo bueno vendrá. Brilla, brilla en Venezuela, el arte, el canto, la poesía, brilla la poesía. Por aquí está Cristóbal Jiménez, le agradezco, qué hermoso, viste, tu pasaje es el más emocionante. Diputado Cristóbal Jiménez, pueden sentarse, esto va a seguir. Ya está saliendo, me puse aquí porque salió, está en conjunción Saturno. Saturno, desde aquí lo veo, Saturno con Júpiter, ¿dónde está? Aquí está, mira, en conjunción Saturno, allá está, mira la fuerza que nos trae, mira Júpiter. Ay, Júpiter y Saturno nos están llenando demasiada energía, compadre. No sé qué va a pasar con el cualidismo en Venezuela, con tanta energía que le trae Júpiter y Saturno a la revolución. Bueno, les regalo esta canción, hermosísima, de verdad. Yo la he visto ayer en la noche, en cadena, la puse en mis redes, nos la han guindado en TikTok, Márquez. Guindar en TikTok, porque en TikTok corren los videos full y los chamos lo vemos. Bueno, fíjense ustedes, que brille la paz, ¿eh? Estas orientaciones, quiero que las convirtamos junto a la propuesta del Plan 200 y todo lo que ustedes han venido conversando en estos días de taller parlamentario las convirtamos en el plan de arranque, duro. Tengan siempre presente el tema del liderazgo, de atender al pueblo en todos los estados, de no abandonar el pueblo de sus estados, de no abandonar a sus circuitos. Ahora ustedes regresan, estos días de diciembre, déjense ver por las comunidades, vayan a conversar con su tapabocas, cuídense mucho, así como me estoy cuidando yo, cuídense con su tapabocas, pero vayan a recorrer los caminos que le dieron los votos para que ustedes fueran diputados y diputadas. Vayan a cargar energía, vayan a escuchar a los líderes, a las lideresas, ¿verdad? Y vengan después, en enero, ya ha amanecido el año 2021, con las energías recargadas, porque por lo menos el mes de enero completo va a ser un mes de arranque efectivo con mucha energía y mucha fuerza de la nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Va a ser un arranque tremendo, poderoso, vengan recargados de energía, con ganas de trabajar, ya de aquí hasta ese momento articularemos todo el plan, el plan del arranque con buen pie, con las prioridades que hemos hablado, crear poder popular, recuperar el estado de bienestar, recuperar los derechos del pueblo y dar la batalla que le decía yo a Tania hace dos días, dar la batalla comunicacional por la verdad de Venezuela, elevar la capacidad de la batalla que se da en medios, redes, calles y paredes, todos y todas, todos y todas ahí, dar la batalla por levantar el ánimo del pueblo, por descubrir el velo del que se le taparon los ojos y se confundió, por atraer y convencer al que fue capaz de acercarse y por trazar la mano a aquel que es opositor pero que quiere patria, que quiere paz, que quiere democracia. Vamos a decirle a esos que son opositores pero que quieren a Venezuela nosotros también queremos paz. Vamos a un gran proceso de reunificación, de reconciliación, así que ustedes tienen una gran tarea compañeros. La esperanza de nuestro país está en sus hombros. Esta victoria del 6 de diciembre ha sido una gran victoria porque le hemos metido en el centro mismo de la estrategia intervencionista del enemigo imperialista le hemos dado un golpe noble. Ya se les acabó la asamblea nacional. Así chillen, así el bobolongo diga lo que quiera decir, se acabó la asamblea nacional de ese pasado nefasto de la oligarquía proimperialista. ha llegado una nueva asamblea nacional. Nos vemos el 5 de enero. Lleven las felices navidades a los pueblos del interior del país. Lleven nuestro amor, lleven nuestro canto, lleven nuestra vida. Y aquí les regalo, como siempre, el canto de la patria bonita, el canto de la alegría. ¡Que viva Venezuela en Navidad! ¡Que viva la nueva asamblea nacional! Y gritemos con mucha fuerza, ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos, gracias. Crear, crear, poder popular en la sociedad. ¡Viva! ¡Poder popular! Tan fresca como una mañana, como el rocío de madrugada. Así se siente mi tierra, como el café en la tardecita. Y aquel abrazo que a ti te invita a regresar a esta tierra. Es la conciencia del pueblo que nunca se ha arrodillado. Siempre para adelante. que siempre saca ese pecho para defender su regalo. En la alegría de un pueblo. ¿Cómo dice? Poder popular. Siempre valiente y consciente. Poder popular. Que lucha y que se defiende. Poder popular. Vamos pa'lante mi gente. Poder popular. ¿Cómo dice? Poder, poder, poder popular. Crear, crear. Poder popular. Y consolidar. Poder popular. Avanzar y avanzar. Poder popular. Ahí. Ahí. Han bombardeado la economía, disparan a mansalva, pesada artillería, heridos en el corazón. Ellos pensaron que el pueblo venezolano nunca se levantaría, pero... en la conciencia de un pueblo que nunca se ha arrodillado. Mi pueblo valiente, que siempre saca ese pecho para defender su legado. En la alegría de un pueblo poder popular. Siempre valiente y consciente. Poder popular. Que lucha y que se defiende. poder popular. Vamos pa'lante mi gente. Y la mano arriba. Venga. Poder, poder, poder popular. Crear, crear, poder popular y consolidar. Poder popular, avanzar y avanzar. Poder popular. Suéltale. Me gustaría tener aquí a Omar Acedo y a Chucho, porque uno le dice cualquier cosa y lo convierte en... Poder popular. Maduro tiene el power. Maduro tiene el power. Maduro tiene power. Maduro tiene el power. Es la alegría de un pueblo. Poder popular. Siempre valiente y consciente. Poder popular. Que lucha y que se defiende. Poder popular. Vamos pa'lante vigente. Mano arriba todo el mundo. Poder 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 popular. Crear crear. Poder popular y consolidar. Poder popular. Avanzar y avanzar. Poder popular. ¿Sabe quién soy yo? Pa' que sean serios. Ustedes. Poder popular. Venga. 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 Cuídense mucho. Cuídense mucho. Buenísimo. Hay que hacer video. También YouTube en todos lados. Vamos esa. Vamos pa' esa. Está hablando de mi de mi esos millones de y de o de o e d Gracias.